¿Qué es el Consejo Directivo del IES? Para verificar los servicios que ofrecen, dialogar con los beneficiarios del Seguro Social Campesino, así como conocer sus necesidades y requerimientos. En su visita al Hospital de Manta verificó la operatividad de dos ambulancias que estaban en mantenimiento. Ahora, esta casa de salud cuenta con más unidades operativas para el traslado de los pacientes. También reaperturó el servicio de tomografía que por varios meses estuvo inhabilitado. Además, Alfredo Ortega recorrió el Hospital de Porto Viejo, donde constató la atención que brindan a los pacientes y su óptimo funcionamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!